PANAMÁ, MÉXICO Yo levanto mi boba por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Ya no lloraré por ti Este trago de olvido es por ti, baby Vamos a aclarar solo una vez más Hoy estoy tomando, no lo hago porque me haces falta Ciego estaba yo, esa es la verdad Sordo porque los consejos que me daba no escuchaba Estoy en el bar, soy ahora el galán Tengo nuevo carro, nueva ropa y traigo nuevas niñas Y estoy bebiendo porque estoy contento Desde que te fuiste el dolor ya ni suelto Y me siento bien, no me quejaré Vine a celebrar que tú ya te has marchado Pero en realidad vamos a brindar por el gran papel de niña buena que habías jugado Y pensar que yo creí en tu amor Hoy me he dado cuenta que yo estaba tan equivocado Seguro por mí donde quiera que estés Ya no encontrarás quien te haga mujer Hoy levanto mi boba por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Desde el trago de ardido es por ti, baby Le basta la mano si quieres brindar Que diga a su madre porque ya no está Levanta tu copa para celebrar Esa traicionera ya no volverá Y voy a tomar, me voy a bregar Porque ya no tengo que aguantar a quien me esté mintiendo Estoy bebiendo porque estoy contento Desde que te fuiste el dolor ya no siento Hoy levanto mi boba por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Ya no llora es por ti Desde el trago de ardido es por ti, baby Si lo soy de Dios, me lo siento a tu amor Hoy levanto mi boba por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Ya no llora es por ti, este trago de ardido es por ti, baby Y esto fue... Cumbia All Stars All Style Riky Rik Ey, pásame un whisky, pero en las rocas Como quisiera hoy decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo… Que de hace tiempo yo peor, que de hace tiempo yo me muero por tu amor Oh mi amor, oh mi amor… Oh mi amor, oh mi amor… Quiero decirte que de hace tiempo me muero por tu amor, que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor. Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor, que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor. Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor, que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor. Sé que te has dado cuenta en mi mirada, lo que yo sufro por ti, es ahora que me ahoga el sentimiento. Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor, que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor. Oh mi amor.